No, que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcancé hasta morir Y condición que me duele, quiero mirarte a los ojos Duda, no me abandones más Intento recuperarme en la luna de tus crámenes Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares, la de compás del volcán Cuando alguien no se cae, se acelerará mi motor Me imaginé, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcancé hasta morir Como un misterio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Y tiendo a recuperarme en la luna de tus crámenes Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares, la de compás del volcán No cumpleas de mi No cumpleas de mi No cumpleas de mi Y se alzan los mares, la de mis grados Lecariotampa No cumpleas de mi Me cuesta Sisi Mi Gracias por ver el video.